¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Bien, en este caso tenemos la filtración de parte de pin code por fin, de hecho estuve toda la madrugada, toda la mañana y parte de la tarde entrando hasta que por fin salió, eso fue hace 26 minutos pero ya yo me enteré hace como 20, lo que pasa es que hay ruido a cada rato y pues tengo que regrabar esto varias veces. El punto está en que ya está aquí la filtración, tenemos el de Jane Foster como el que van a regalar, el que van a dar de Free, tenemos el de Valkyria y el de Tormenta como los que tienen una probabilidad de salirte, pero estos están en seis estrellas, recuerda que el de Jane Foster está solo en cuatro estrellas, está solo en cuatro estrellas y estos dos están en seis estrellas y el CTP de veterano que va a ir saliendo cada dos horas, dos, cuatro, seis, ocho, diez, así, etcétera, etcétera. Cada dos horas va saliendo. La pregunta frecuente es ¿Qué día sale esto? Por lo general sale a final de la semana siguiente a la actualización, es decir el viernes por ahí más o menos empieza todo esto y creo que viene terminando o el sábado o el domingo, no lo recuerdo muy bien, creo que el sábado al otro día, antes del reinicio ya es el último re-roll del veterano, creo. De igual manera desde que te salga pues vale el mil por ciento, tengas o no tengas al personaje pues simplemente tira porque se van menos de dos millones por un artefacto de cuatro estrellas que ya sea que te sirva para comida o para el mismo personaje, pues es un artefacto de cuatro estrellas, son bastante escasos. El de Jane Foster es un personaje que vale mucho la pena, ese es el siguiente efecto, aumenta el daño básico infligido a enemigos con un cincuenta por ciento de la vida o más en quince por ciento, es decir es como el de Macari, en pocas palabras pues aumenta un quince por ciento más de su daño siempre y cuando el enemigo esté con el cincuenta por ciento más de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no es un personaje para BX, que es el donde más provecho se le sacaría, pues en dado caso si tú no tienes ni a la bruja, no tienes a Atena, a Ghost Rider, no tienes a nadie, pues obviamente ella te va a hacer con este artefacto y una equipación decente unos nueve millones fáciles. No son los dos, los diez o los once a los que la gente está acostumbrado, pero oye, entre ocho coma cinco y nueve millones me parece genial. Yo soy un fiel creyente de que iris a lo extremo por quinientos mil más o un millón más, me parece ridículo. Bueno, cada quien tiene su forma de jugar. Entonces nada, si eres nuevo en el juego y tienes este personaje y no sé, el rollo de ABX te mola mucho, te gusta, pues entonces simplemente sube a Jane Foster, equipala, ponle esto y listo. En lo que te vas farmeando a la bruja, en lo que va subiendo a Atena, si la vas a querer sacar porque es un personaje increíble, etcétera. Dicho eso, también, por ejemplo, en mi caso personal, Jane Foster es uno de los personajes que más utilizo en temas de jefe leyenda, sinceramente. Es decir, no es que la estoy inflando ni mucho menos. Es horrible esto. Esto es terrible. Cuando se pone así, lo odio. Por ejemplo, no es que la estoy inflando ni mucho menos. Yo hago lo siguiente. Una fase treinta y nueve con Iron Berks. Con Iron Berks. ¿Dónde está? Aquí está. Una fase treinta y nueve con Iron Man y dos fases veintinueve. Luego de ahí, pues voy bajando a la veinticuatro y termino con una diecinueve, creo o algo así. Pero bueno, en la veintinueve, pues el equipo que yo utilizo es el siguiente. Mírala ahí. A Jane Foster. No es mentira que el personaje está bastante broken y se lo pasa con bastante facilidad. Le sobran dos minutos y medio, dos minutos y pico. Y la verdad que eso es un buen tiempo. Atena, en estos casos, también le sobra el mismo tiempo, pero diez segundos más, quince segundos más. O sea, está un poquito por encima por el hecho del equipo que se utiliza con ella. Es decir, no se usa este. No sé por qué está así. El que se usa con Tena es este, así. No sé por qué estaba este. Pero bueno, es este que se usa con Tena, que naturalmente pues está bastante poderoso. Porque este le da una potenciación absurda, más que tiene un CTP de percepción y esta también. La dos dan 65% de potenciación. Solo que esta creo que da un poco más, porque tiene una pasiva que le da como un 15% extra. Entonces, nada. Potenciación absurda, naturalmente, pues hace 15 segundos, 10 segundos, 15 segundos más que, o mejor tiempo que la misma Jane Foster. Pero igual es un buen tiempo. O sea, de verdad. Que no te quepa duda en subirle y mucho más ahora que te van a regalar su artefacto. Yo lo estuve esperando por mucho rato. Incluso tiré por él porque me gustó tanto el personaje y me gusta tanto el personaje y está tan poderoso, tanto para Dormammu como para jefes, que yo dije, joder, si tuviera el artefacto con ese efecto, sobre todo en Dormammu, la primera parte de ambas peleas, o sea, de la primera vida y la segunda vida, tendría obviamente un 10, un 15% más del daño. Y eso ayuda. Y ahora, pues, ya me lo va a regalar Dormammu. Era obvio que no iban a regalar el de Valkyria. Es que es demasiado bueno. El de Valkyria es el mejor artefacto de esta actualización y yo lo pondría en top, fácilmente top 5 mejores artefactos de todo el juego. Es que es brutal. Y sobre todo por el personaje que representa. Si Valkyria como tal y ese artefacto... Ya Valkyria es un excelente soporte. Seguramente el segundo mejor de todo el juego. Imagínate ponerle ese artefacto encima. Es una cosa loca. No le iban a regalar. El de Thor iba a ser un troleo porque ya por 2.500 cristales te dan la batalla legendaria. No tiene sentido. Y lo de los tres pendejos estos, Destructor, Ángela y Surkurs, pues también sería un troleo porque realmente ellos saben que no son famosos. Yo lo dije en el directo. Estos personajes, Ned Mable, y eso hay que agradecérselo, mira con el alma. Ned Mable, cuando se trata de regalar artefactos con cada actualización, siempre da un artefacto bueno. De todas las ocasiones que ha dado artefactos, yo creo que solamente una ha sido mala. Una o dos. Me puse a repasar y conté como mala a Robby, pero ni tanto, porque Robby sirve para batalla de escuadrón. Entonces siempre son útiles. Por eso estos tres me parecían poco probables. Ellos eligen bien qué te van a regalar realmente. Iceman lo dudo porque también es un personaje pay to win. O sea, es un personaje que cuesta cristales. Regalar a Iceman también sería un troleo porque la gente diría, ¿pero para qué yo voy a querer eso? Pues yo creo que sí, efectivamente. Y como lo dije en directo, la mejor opción era Jane Foster. ¿Por qué? Porque es un personaje parmeable, porque es un personaje free to play, y porque es un personaje que está muy poderoso. Y todo el mundo, pues, amó desde que salió la actualización. Así que sí, la mejor decisión definitivamente fue ella. Hubiese sido Valkyria, pero analicen también el mismo tema. Valkyria es un personaje de paga. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a no mencionarlo, porque es tan vieja en el juego. Tiene años y ya la mayoría la tiene. Y además es que como se consigue una batalla legendaria, que te da otras recompensas, bla, bla, bla. Aunque, bueno, realmente tú la compras a ella y ya no te da ninguna recompensa. Pero tú entiendes, o sea, viene con regalos por completar las misiones que van de parte de ella, que no son buenas tampoco. Pero bueno, esa es la filtración. Tendremos el viernes que viene. El siguiente viernes, no este, sino el siguiente. Es decir, el viernes, el viernes 30, en el viernes 29, el viernes 29 tendremos el archivo del chip, del coleccionista, perdón. En caso de se pueda trazar una semana más, puede ser para la semana del 5, pero creo que no. Porque la actualización siguiente, la siguiente actualización debería de ser ya, o en esta semana, o en esta semana comenzar los sneak peeks. Ya podemos hablar de la siguiente actualización, porque ya esta oficialmente, con esta filtración, murió. Ya solo queda que pasen los días hasta que llegue la próxima actualización. Entonces, esta actualización salió el martes 19, vamos a poner que sea hoy el 20. Dos semanas después, el 3, debería salir la siguiente. En teoría, la siguiente semana debe de ser de sneak peeks. Pero, como han sido todo tan cerca, quizás se tomen esa semana de descanso y den sneak peeks de la semana del día 1º, para comenzar el mes de agosto con sneak peeks, para todo el tema de la actualización, a menos que sean unos cracks y quieran comenzar, mejor dicho, el mes con actualización y no con sneak peeks. Entonces sería que aquí, en esta semana, empiecen los sneak peeks. Y de todas formas, como siempre les digo, estamos en directo todos los días, de lunes a viernes, bueno, sí, de lunes a viernes, para ver si sale algo de noche. Esta semana no saldrá nada, eso te lo aseguro, pero la siguiente semana hay que estar atentos por si acaso, porque sí, tiende a ser semana de sneak peeks, sino la siguiente. Igual, estaremos atentos por si acaso. Y nada, a disfrutar del evento, chicos. Ya tienen una semanita para terminar de subir a su Jane Foster, si no la habían hecho. Déjenme en los comentarios si la pensaban subir y con eso se van a animar más, o si no les gusta, o si ya la tienen y lo estaban esperando igual que yo. Cuéntenme un poquito en los comentarios qué opinan al respecto, si les gusta o no les gusta, si preferían otro o no. Yo prefería obviamente el de Valkyria, pero era una fumada. Vamos a ser sinceros, era una fumada, no te lo iban a regalar. No lo creo. Así que nada, chicos, espero les haya gustado y les haya servido este video. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse al canal, ativen la campanita y nos vemos muy pronto con más. Chau, chau.